Julieta aseguró que una persona le sacó fotos atrás un vidrio en Gran Hermano, además, me tiró un. Julieta Apoggio de Gran Hermano generó un escándalo al contar que descubrió a un camarógrafo haciéndole fotos detrás de un vidrio. Además, confesó que tuvo contacto visual y gestual con el fotógrafo porque le tiró un beso. La hermanita generó un fuerte impacto tras compartir lo sucedido. Data a data Julieta detalló cómo fue la seguidilla de hechos por los que descubrió que un cámara le tomaba fotos detrás de un espejo de la habitación. Y que, además, con el especialista en imágenes intercambiaron contacto mirada a mirada y que ella le mandó un saludo. Fue muy loco lo del celular. Me tiró un beso. Aparte le vi la cara, aseguró Julieta en diálogo con sus competidores. Mientras preparaban la cena. Esto pasó en la habitación nuestra, la de las chicas. Punto. Escuchó un ruido, miro y estaba el celular pegado al vidrio. Pero eso no fue todo lo que Disney tenía para compartir con sus compañeritos de casa. Con los que vive hace un mes y medio. Como lo vi, me tiró un beso, agregó la modelo. Y el revuelo se instaló sobre reality show porque los televidentes se volcaron a las redes sociales para exigir a la producción que data a data de explicaciones. Como si fuera poco, los internautas acusaron a Telefe, el dueño de la transmisión en aire como en Pluto TV. De cortar la transmisión en vivo en el momento en que Julieta contó lo sucedido. Y lo hicieron saber a través de distintos comentarios. Es algo gravísimo lo que pasó, eso debe estar prohibido. Julieta fue a contar lo del camarógrafo al confesionario y le dijeron que la gente de ahí esté para cuidarlos y que no pasaba nada. Qué nefastos, turbio, no pueden hacer la vista gorda, es asqueroso lo que pasó. Fueron algunos de el data data os comentarios.